Entre la loca alegría Volvamos a darnos cita Misteriosa mascarita De aquel loco carnaval ¿Dónde está cascabelito? Mascarita pispireta Tan bonita y tan coqueta Con tu risa de cristal Cascabel, cascabelito Ríe, ríe y no llore Que tu risa juvenil Tenga perfume de tus amores Cascabel, cascabelito Ríe y no tengas cuidado Que aunque no estoy a tu lado Te llevo en mi corazón Mascarita misteriosa Por tener mi alma suspensa Me ofreciste en recompensa Tu boca como un clavel Cascabel, cascabel, cascabelito Estoy a tu lado Que se llevo en mi corazón Cascabel, cascabelito Cascabel, cascabelito Cuando vine pa' este barrio De la mano de mis viejos Era un pibe que soñaba Con los cuentos de vigila Con los cuentos de vigila Aprendí desde purrete A charlar con las estrellas Y encontré por esa huella A mi barra juvenil Cuando surgió la cortada De aquel barrio del recuerdo Sobre su lomo de tierra Dimos vida a la ilusión Una pelota de veinte Y la vieja camiseta Y aquel cuadrino olvidoble Que se llamó tradición Porque calles se perdieron Los amigos de mi barra Ya no está la muchachada En la rueda del café Y al rondear para mi casa Ya no voy pa' la otra pieza A darle un beso a la vieja Porque también se me fue Y aquel ayer me ha quedado Este cofre de recuerdos Apretado en lo más hondo De este viejo corazón Qué alegría al recordarlos Cuántas penas, cuántos sueños Que ni el viento de los años De mi alma los borró Porque calles se perdieron Los amigos de mi barra Ya no está la muchachada Ya no está la muchachada En la rueda del café Y al rondear para mi casa Ya no voy pa' la otra pieza A darle un beso a la vieja Porque también se me fue En la rueda del café Acércate a mí Y oirás mi corazón Contento a latir Como un brujo reloj La noche es azul Con vida a soñar Ya el cielo ha encendido Su faro mejor Si un beso te doy Pecado no ha de ser culpable Es la noche que incita a querer Me tienta el amor Acércate ya Que el credo de un sueño Nos redimirá Corre, corre Barcarola por mi río de ilusión Que en el canto de las olas Surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Mi destino daré al azar Mi destino daré al azar El pañuelito blanco Que te ofrecí, bordado con mi pelo Fue por aquí, lo has despreciado y en llanto empapado Lo tengo ante mí, con este pañuelo sufrió el corazón Con este pañuelo perdí una ilusión Con este pañuelo llegó el día cruel En que me dejaste gimiendo con él El fiel pañuelito conmigo quedó El fiel pañuelito conmigo sufrió El fiel pañuelito conmigo a reír El día que acabe mi lento sufrir Este pañuelito fue compañero del dolor Cuántas veces lo besé Por aquel perdido amor Lejos cantaba una vez mi dulce piel Cuando me abandonaste No sé por quién Y hasta el pañuelo Rodó por el suelo Alberto Desdé El fiel pañuelito conmigo quedó El fiel pañuelito conmigo quedó